¿Qué pasa? Permiso, permiso, pero el loquicemen no es aquí. El loquicemen, el loquicemen. Loquicemen. ¡Seven! 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 ¿No es esa palabra? ¡Seven! 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 Y ellas son las chicas que van a estar contigo en el reality. ¡Ay! Ok, quiero que entiendan algo. Este reality show trata de que yo les enseñe a ustedes a moldear. ¡Ay! Pero es que yo no vine preparada, tú sabes, para trabajar con moldes. Por eso es que yo vine vestida. No, no. Mira, canto escupida. Aquí no van a estar moldeando absolutamente nada. Ella dijo modelar, modelar. Ah, sí, yo entendí, yo entendí. Dios mío, pero qué genio tiene ella. Perdóname. Ven acá. ¿Tú no ves o eres sorda? ¿Ah? Aquí no hay ninguna lámpara para tener un premio como la Dino. Ok, ok, chicas, vamos a venir para acá. Por favor, crucen, sí que los ánimos están un poquito cargados. Exactamente. Están bien cargados. 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 Cargá. Cargá. Sí. Cargados. Cargá. Ok, chicas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tú haces? El negrito me dio un coreano. Se dice un chino. Japonés. Un chino. Es lo mismo, filipino. Sí. Ok, estamos aquí para grabar el reality de Malapili y ella les voy a enseñar a ustedes a cómo, pues, modelar. Pero ella sabe de eso. Sí. Permiso. Ven acá. Ven acá. Ocha, ven acá. Ven acá. ¿Qué? ¿Qué? Ven acá. Parate aquí. ¿Qué tú? ¿Qué tú haces? Una pregunta. ¿Qué? Es más, quiero que me digas la verdad. Ajá. Tú haces una contestación. Ajá. Ok. Tú haces una contestación. Una pregunta. ¿Qué? ¿Qué es una pregunta? Dame la pregunta. ¿Qué? Es pregunta. ¿Qué? Pregunta. Contestaciones. No me interrumpas. Esas, esas chicas son más lindas que yo. No, seguro que no. Si, si tú eres, si tú eres la, la, la reina de las portadas. Eso. ¿Qué? Tú eres, tú eres la, 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 la diva de los magazines. Tú eres la modelo de las modelos. Eso, mi mito, era lo que yo quería escuchar. Y mira, contestando tu exclamación. Mira, millita. Para tu desinformación. Yo soy modelo. Animadora. Empresaria. Ok. Así que enchúlate de esta es lo que te mando la otra. Mira, está bien. No es para tanto, tú sabes. No tiene que ponerse así. Es tan over. Está bien. Estamos listos ya. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Estas dos a mí me caen como bemba, ¿sabes? ¿Sabes? Sí. ¿Me caen como bemba? Como bomba, como bomba. Ok, pues muy bien. Silencio. Estamos grajeando. Dulce, maraca y canción. Ok. Vamos, vamos. ¿Qué? Hola, chicas. Hola. Hola, chicas. Estoy hablando aquí al... Estoy hablando a la radio y a ustedes a la vez, ¿ok? Hola. Permiso. Este reality está como malo. Hola, chicas. Hoy comenzamos con la primera lechón. Hoy nos vamos a disfocar en el poste y costura. ¿En el qué? En el porte y postura. Porte y postura. Exacto. Así que necesito que caminen en la pasadena. La pasarela. Pasadena es en California. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay. Lo estás haciendo muy mal. Viste que tropezaste ahí. Lo estás haciendo muy mal. Primero que nada, tienes que trincar un poquito más las nalguitas. Y más postura y evitando que se te salga un mo... No, espérate. Fui de tú que me empujó. Tú me empujaste. Ok. Ok, ok. Vamos para la próxima. Vamos para la próxima. La próxima. Por favor. Así mismo. Qué linda. Lo estás haciendo un poquito mal, ¿sabes? Lo estás haciendo muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Aguante, dale clase yo. Aguantame aquí. Tienes que ser así. Primero que nada, tienes que sacar un poquito la chichi. Tienes que sacarla y moverla de lado a lado. Así, más o menos. Más o menos, ok. Acuérdate, suba el busto, suba el busto. Ay, es que tengo el busto. Claro, que subas el busto, que subas el busto. Por eso, es que tengo el busto, nene. Qué gusto. Ok, vamos todas a caminar como en la pasarela, todas. Todas a la vez. Modelando a la vez, todas, ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos todas. Te caíste ahí sin querer. Te caíste. Ay. Todas todas, por favor. Por favor. Yo no voy... Por favor. Ay, yo no voy a seguir aquí más. No voy a seguir más. No, no, no. Yo no voy a seguir aquí. ¿Por qué estás aguantando esto? De verdad. Oye, yo me voy. Y ya. Yo también me voy. Yo también me voy. Porque, ¿saben qué? Ella es un insulto para todas las modelos del mundo entero. Exactamente. Yo quiero decir que lo que yo digo es verdad, es cierto. Adiós. Ay, ay. Mira qué miedo. Mira, mira qué miedo. Mira cómo tiemblo. Ay, mira cómo estoy temblando. ¿Sabes qué? No me importa. Pero, ¿por qué tú haces eso? Ay, nene, no me importa. Menos hierro, menos vulva. Menos... Menos pelos, menos pulgas. O menos... Eso fue lo que dije. Pero, ¿sabes qué? Menos perros, menos pulgas. Una muy buena idea se me acaba de ocurrir. Pero ten cuidado con eso.